Luciana Viale y Robert Ricard, somos compañeros de Oto y Lola. Cuando nos mudamos al departamento queríamos una mascota y Luciana siempre tuvo la idea de tener un bulto que se llame Oto. Este Soto llegó hace 4 años y se ha convertido en una celebridad montando skate, aprendió a montar skate, porque vimos un video de un perro en California que se llama Timman y nada, simplemente montando skate se ha vuelto famoso, la gente lo sigue mucho, lo quiere mucho y a partir de ese tema es que la veterinaria Prana nos manda una invitación para ver que Oto pueda ir allá y que le den un servicio de baño y todo eso. Y nos gustó mucho la atención en Prana y nos quedamos ahí, inclusive ahora también con la borda Lola que llegó para acompañar a Oto, también la llevamos ahí, entonces los dos van ahí muy felices, llegan, los reciben, ellos entran, no tienen problemas, los quieren mucho realmente, los atienden muy bien y es un servicio muy bueno. ¡Gracias! 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 Nos gustó muchísimo la calidad del servicio que tienen, no solamente el que los bañan bien, el que regresan súper lindos, perfumaditos y con su collarcito lindo, sino el servicio que nos dan desde que llegamos, el cómo nos atienden a nosotros, el cariño con el que nos tratan a ellos, nos gusta mucho, ellos van contentos, Oto y Lola siempre van contentos a la veterinaria, a bañarse y eso es lo que a nosotros nos ha hecho quedarnos con Prana para que Oto y Lola siempre se bañen. Para nosotros Oto es un miembro más de la familia, es nuestro hijo, igual que Lola también, y además motivo de orgullo con todo lo que él ha logrado para el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!